Tropicalismo Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Ay créeme a mi, ay no seas así Ay porque te quiero, porque te quiero, comprendes sí Ay créeme a mi, ay no seas así Ay no se te pide, ay no seas así Ay no más, ay, ay, ay Tropicalismo Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Ay pero lo que te pido, que ya no me hagas traición Ay créeme a mi, ay no seas así Ay porque te quiero, porque te quiero, comprendes sí Ay créeme a mi, ay no seas así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.